Inédito, por lo menos en 20 años que estoy, digamos, que me fui a estudiar a cine hace 20 años, nunca pasamos por una situación como esta, que el Instituto de Cine te diga, mirá, no vamos a tener presupuesto para hacer películas el año que viene, porque hablan de crédito para hacer películas, bueno, son las películas que no se van a hacer directamente en todo el año porque no hay un presupuesto. Y es un hecho inédito y verdaderamente preocupante. Nosotros, creo que en abril estuviste por acá, ya charlamos de que teníamos un montón de dudas y de alarmas y preocupaciones cuando sacaron al presidente del Instituto de Cine, que le había puesto la propia gestión de Mauricio Macri, pero lo sacaron y dejaron un reemplazo y hoy empezamos a ver un poco las consecuencias de aquello, ¿no? Dejar al cine sin su presupuesto, que el televidente tiene que saberlo. No es plata que le saquen al jubilado, al docente, a los maestros o al hospital. Eso, el dinero del cine no figura en el boletín oficial del Estado Nacional. Es dinero de un ente autárquico que vive del impuesto que se cobra de los canales de televisión, de las radios en la Argentina, por la utilización de la radiofrecuencia, la frecuencia que es propia del Estado. Pagan un alquiler para usar las frecuencias para transmitir. Entonces, de ese impuesto, en buena medida se sostiene el cine nacional, otro tanto con el costo de la entrada, que se debita del 21% del IVA. No es un monto extra, pero en buena medida el 65% es de este impuesto que pagan las empresas privadas. Entonces, no es dinero que se le quita a los argentinos. Y permite ese dinero realizar unas 120 películas al año que además generan muchísimas fuentes de trabajo. Lo que está en disputa acá son las fuentes de trabajo de actores, productores, directores, músicos, escenógrafos, vestuaristas. Es decir, una pequeña industria que se mueve gracias a ese instituto de cine que hoy te dice, la verdad, muchachos, el año que viene no vamos a producir películas, no va a haber créditos. Y estamos, lógicamente, preocupados. Es muchísima gente que se queda sin su sustento. ¿El futuro cineasta va a tener ganas de ser cineasta? Es bueno, es complicado, la verdad. Yo diría que es un sector que está con las alarmas encendidas. O sea, con todas las alarmas encendidas. Hoy van a haber algunas reuniones ya en Buenos Aires de realizadores, productores, que se van a juntar para ver qué medidas se toman. Y sí, el orgullo de este país ha sido, en lo que tiene que ver con el cine, justamente el Instituto de Cine y la ley de cine que tenemos en la Argentina, que permite fomentar este número de 120 películas al año que, como te decía antes, nos representan en festivales de cine, son reconocidas, son vendidas al extranjero. Nosotros, la serie Paraná, la historia de un río, que la hicimos acá con nuestros pescadores del río Paraná, la vendimos a Estados Unidos, a la televisión de allá, que tiene también un mercado latino importante. Y que, sin embargo, hoy está en peligro. Sí, yo me pongo en la piel del estudiante de cine, del pibe que está estudiando cine ahora, y digo, la pucha, el Estado le está dando la espalda al cine, como le está dando la espalda a varias ramas culturales en general, y lo estamos viendo. ¿Qué aviso harás para el 2019? Mirá, hay que pasar primero el 2018, ¿no? Todo el 2018 se va a pasar sin dinero para créditos, hasta el 2019, y no están diciendo que en el 2019 se van a reactivar. Ojo con eso, porque no están diciendo que va a ser solamente un año. Puede extenderse. Nada, un panorama oscuro, realmente oscuro.